¡Suscríbete! Y desde otro plano Y con mucho peligro de nuevo el sueco Carlson, que se genera muy bien el espacio Para meter el centro, cabezazo De Dani David y ese remate Que se estrella en el travesaño Sí, estas dos últimas son muy claras Este remate al larguero que yo creo Roberto López, el servicio hacia el área La rosca era fantástica Lenormand aparecía por ahí Se dolía de un golpe también Muy cerquita de aprovechar ese balón Aunque ha sido finalmente Gana el salto, intenta responder con mucha velocidad Se planta dentro del área Y el remate de cabeza de Abucal Termina por encima de la portería Temo que se va a acordar de esta jugada Qué fuerza la de Boadub finalmente La jugada puede ser clave en la clasificación Porque va a estar el grupo apretadísimo hasta el final Vamos a ver por qué se planta ahí arriba Miquel Merino, Miquel Merino Que tiene la opción de poder definir Al final no termina por sacar el remate Va a haber córner Cero en Nápoles en este momento Con el partido a punto de acabar No, 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 no No, no, no No, no, no